Despedimos la jornada con nuestro pronóstico del tiempo de la noche y la madrugada. En el norte podría aumentar la intensidad de las precipitaciones, que además se extenderán por grandes explosiones del carífero. El tiempo seco regresará a la isla de Providencia, mientras que en San Andrés se esperan lloviznas esporádicas. Las nubes y las lluvias más notables del Pacífico se proyectan sobre Chocó y Valle del Cauca, lluvias menores son posibles en Cauca y el occidente de Nariño. Continuamos con el centro del país, donde tendremos precipitaciones voluminosas en sectores del centro y norte. Viajamos hacia el oriente, donde se estiman lluvias fuertes y persistentes en el sur y oriente de Arauca, Casanare, norte y oriente de Vichada y Meta. La Amazonía continúa presentando una marcada tendencia hacia las lluvias, que para esta noche podrían surgir en Guaviare, Caquetá, Guainía, Paupés, norte de Amazonas y occidente de Putumayo. Durante la noche, la capital espera lluvias en el oriente y occidente. Para la madrugada se anuncian lloviznas en el occidente, sur y oriente. A continuación les presentamos las alertas que se encuentran activas. Alerta roja en Boyacá por la creciente súbita registrada en la quebrada Sanabria a la altura del casco urbano y del sector La Cumbre del municipio de Moniquirá. Máxima atención a los incendios que podrían surgir en la Guajira. En el Caribe, el Pacífico, los Andes, Casanare, Meta y Arauca persiste la alerta roja por probables deslizamientos. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente y de AM es confianza y prevención.